Noches de insomnio Noches de insomnio no es nada grave Ella diciendo lo que ella sabe Hoy no lo niegues me te lo pido El toque depresivo es la gota clave Ya no bebemos más el red love Vivo rezando porque esto acabe Tú entiendes bien todo lo que digo Y lo que hicimos no lo hace nadie El frío en tu mirada me tiene perdido Mami no me llamas me tienes podrido A seis de la mañana todavía no olvido Lo que fui hace tiempo y ahora está perdido Y ya no vale nada que como me va Mejor que a ti pero aquí ya no estás Siento que el tiempo fue tiempo perdido Pero no importaba y le pedíamos más Y no sé si debo decirte te quiero Solo lo tengo que dejar pasar Me cuesta matar el tiempo Pensando que un día te voy a olvidar Dime que hago con lo nuestro Nunca me enseñaron a cómo soltar Nena tú da el primer paso Esta noche voy a dejarme llevar La noche me llama y tu cuerpo también Tú contesta cuando quieras Pero ya no te marco hacia tu cel Solo marco mis ojeras Ya no hay nada que podamos hacer Solo queda una manera Pensar en ti o tenerte a mi lado Y solo tengo la primera Y no es la primera vez que me pierdo En lo que yo pensaba que sería para siempre No es la primera vez que dejo todo de lado Por lo que creía conveniente Sé que se siente, sé que se siente Estar junto a ti vuelve a verme de pendiente Y también sé que sentiste lo mismo Aunque digas que no pues tus ojos no mienten Ven, baila para mí, canta para mí Puedes hacer que ya no me duela Nena esto es para ti, esto es para ti Quédate con lo poco que queda Que todo sigue como antes Siempre avanzo como pueda Siempre espero algo importante Pero el momento no llega Tu mirada me tiene perdido Mami no me llamas, me tienes podrido Seis de la mañana, todavía no olvido Lo que fui hace tiempo y ahora está perdido Y ya no vale nada, que cómo me va Mejor que a ti, pero aquí ya no estás Siento que el tiempo fue tiempo perdido Pero no importaba y le pedíamos más